¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu eterna gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama a Él. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra pasan los amados por Él. Tú eres el cordero que quitas el pecado. ¡Suscríbete al canal! Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama a Él. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra pasan los amados por Él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gloria al canal! Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama a Él. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra pasan los amados por Él. Oramos. Señor Dios que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios Del libro del profeta Amos Esto dice el Señor Todopoderoso Hay de ustedes los que se sienten seguros en Sion Y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria Se reclinan sobre divanes adornados con marfil Se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño Y las terneras en engorda Canturrean al son del arpa creyendo cantar como David Se atiborran de vino Se ponen los perfumes más costosos Pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos Y se acabará la orgía de los disolutos Palabra de Dios Te alabamos Señor Alabemos al Señor que viene a salvarnos Alabemos al Señor que viene a salvarnos El Señor siempre es fiel a su palabra Y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos Y libera al cautivo Alabemos al Señor que viene a salvarnos Abre el Señor los ojos de los ciegos Y alivia al agobiado Ama el Señor al hombre justo Y toma al forastero a su cuidado Alabemos al Señor que viene a salvarnos A la viuda y al huérfano sustenta Y trastorna los planes del inico Reina el Señor eternamente Reina tu Dios O Sion Reina por siglos Alabemos al Señor que viene a salvarnos De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hermano Tú como hombre de Dios Lleva una vida de rectitud Piedad Fe Amor Paciencia y mansedumbre Lucha en la noble combate de la fe Conquista la vida eterna a la que has sido llamado Y de la que hiciste tan admirable profesión Ante numerosos testigos Ahora En presencia de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Cristo Jesús Que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato Te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente Todo lo mandado Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo La cual Dará a conocer a su debido tiempo Dios El bienaventurado y único soberano Rey de reyes Señor de señores El único que posee la inmortalidad El que habita en una luz inaccesible Y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver A él todo honor y poder para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Jesucristo siendo rico se hizo pobre Para enriquecernos con su pobreza Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro Y hacía la entrada de su casa Cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras Que caían de la mesa del rico Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas Sucedió pues que murió el pobre Y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Murió también el rico y lo enterraron Estaba este en el lugar de castigo En medio de los tormentos Cuando levantó los ojos Y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro Junto a él Entonces gritó Padre Abraham Ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua La punta de su dedo Y me refresque la lengua Porque me torturan estas llamas Pero Abraham le contestó Hijo Recuerda que en tu vida recibiste bienes Y Lázaro en cambio Males Por eso él goza ahora de consuelo Mientras que tú sufres tormentos Además entre ustedes y nosotros Se abre un abismo inmenso Que nadie puede cruzar Ni hacia allá Ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces padre Abraham Que mandes a Lázaro a mi casa Pues me quedan allá cinco hermanos Para que les advierta Y no acaben también ellos En este lugar de tormentos Abraham le dijo Tienen a Moisés ya los profetas Que los escuchen Pero el rico replicó No padre Abraham Si un muerto va a decírselo Entonces si se arrepentirán Abraham repuso Si no escuchan a Moisés ya los profetas No harán caso Ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor Invito a los del estudio Que se pueden sentar Y ustedes queridos hermanos Que están en casa Que nos reciben Cada semana Llegando a sus hogares A sus corazones Un agradecimiento profundo Porque le abren la puerta A nuestro Señor Jesucristo Las personas que queremos transmitir Y compartir la fe Y la palabra de Dios Somos meros instrumentos De su gracia Inmerecido el don Del llamado De compartirles Los medios sofisticados Los medios de la técnica En esta transmisión televisiva Ayudan y favorecen Para que el Evangelio Llegue a lo más Y a los rincones Más lejanos De nuestro entorno Precisamente la Eucaristía Se ofrece por todos ustedes Queridos hermanos Quienes nos sintonizan Cada semana Debido al impedimento físico De acudir al templo Por razones de salud De trabajo U otros motivos especiales Hoy queremos compartirles En este domingo Número 26 Del tiempo ordinario Clarísimo Quiero quedarme Con el mensaje Del Evangelio Dos realidades Muy notorias Que hoy lo podemos Observar en nuestro mundo Desde domingos pasados Jesús ha advertido Que si nos apegamos A las cosas terrenales Perdemos sentido A nuestra vida Lo más importante Y también por exhortación De San Pablo Buscar los bienes Eternos Donde está Cristo Que si nos hemos De enriquecer Hay que enriquecernos Con lo que vale la pena Los bienes del cielo Y no enriquecernos En las cosas de la tierra El hombre de hoy Fuera del camino de Dios Cree que la felicidad Es el cúmulo De tener Y de poseer Bienes temporales Quizá Muy alejado De su vida Pueda darse cuenta Cuando llega Y cae en la frustración En el que eso No le da la felicidad Pero cuantas experiencias Debe haber pasado Y vivido Nosotros cristianos Quienes tenemos Nuestra fe Puesta en Cristo Jesús Sabemos que Él es Nuestro gran tesoro Nuestra única riqueza El problema no es tener El problema es Encerrarnos en nosotros mismos Y caer en un individualismo O en un egoísmo Jesús no está en contra De las cosas materiales Jesús está en contra Que de lo que tenemos Y que de Él hemos recibido No somos capaces De compartir Tal fue la experiencia En este pasaje El hombre rico Todos los días Dice Banqueteaba espléndidamente Pudiéramos imaginar Todos los gran banquetes De cada día El alimento Los manjares Que a Él Le preparaban Y al mismo tiempo Aquel hombre Lázaro el pobre Yacía a la puerta De su casa también Pidiendo Siquiera que le compartieran Un pedazo Un trozo de pan El rico Se hacía de la vista gorda Como luego expresamos No quería escuchar Ese acontecimiento de Dios Ni observar Estaba ciego No fue sensible A las necesidades Y sufrimientos De los demás En el caso de Lázaro Sucede que los dos fallecen Al hombre rico Le llega el momento Pues de su castigo Porque en vida Vivió espléndidamente Y no supo compartir En cambio a Lázaro Le tocó la gran recompensa Al haber sufrido Durante este mundo Dios lo recompensa Y lo llama Al seno de Abraham De tal forma Que ya se muestra El diálogo Entre Abraham Y el rico Aquel quería Una oportunidad más Pero ya no habrá Oportunidad Esto nos enseña Hermanos Que mientras caminamos En este mundo Es nuestra oportunidad De vida Y de salvación Después de ser Llamados por Dios Ya no hay nada Que hacer Solo ayudarán Las oraciones De nuestros seres queridos Que sobrevivan Y que recen Por nosotros Cuando Dios nos llame Como hoy Nosotros lo hacemos Por nuestros fieles Difuntos Quienes seguimos Caminando en este mundo Quienes participamos De la iglesia peregrina Es muy laudable Orar por los fieles Difuntos Y quien siempre Están presentes En nuestras oraciones Por eso hermanos Aquí hay una balanza Que hacer Y que determinar Equilibremos Nuestra vida cristiana De lo que vivimos Realizamos En nuestra actividad diaria Sepamos compartir Quizá decimos No tener mucho O a lo mejor Somos de las personas Con escasez O con carencias Pero sepamos Que somos muy ricos Porque siempre Habrá otros A quien hay que apoyar Y hay que ayudar Y aunque hay otros Muchos más Que viven De mejor calidad Que nosotros No midamos La calidad de vida Por cuanto tenemos Midamos la calidad de vida Cuanto más Vinculados Estamos con Cristo Cuanto más Unidos estamos a Él Cuanto más Guardamos su amistad Y su gracia Entonces somos ricos Y ya desde ahorita Somos ricos Aún a pesar Si tenemos un dolor Una enfermedad Muchos problemas Todos los tenemos Somos ricos Sepamos compartir Y nosotros Nada más Se trata Compartir bienes Materiales A veces decimos Que no tengo Para darle No es dar Una limosna La limosna Evangélicamente No es El que nosotros Podamos meter Nuestra mano En el bolsillo Y extender Y entregar Una pequeña moneda Al que nos lo pide Esto nos limosna La limosna Es saber Compartir la vida La alegría El gozo Quizá no tenemos Forma de compartir Bienes materiales Pero si tenemos Una riqueza Nuestra persona Nuestra presencia En busca En busca Del que más Lo necesita Cuantos hermanos Nuestros En este mundo Viven Desolados Desanimados Desesperanzados Y nosotros Podemos Vivir Y podemos Compartirles Con una visita Que hagamos Al enfermo Con una sonrisa Al anciano Con un afecto Y cariño Al menor de edad Al pequeño Para que se sienta También motivado Por un buen Consejo Al que lo requiere Tantas formas Y maneras De poder Compartir Hoy comportamos Hermanos La alegría Y el gozo Del Evangelio Que llega A nuestro corazón Y un día Será nuestra La recompensa Este es el mensaje Que en este domingo El Señor Nos transmite Vivámoslo Con pasión Atendamos Con esa alegría Y ese gozo Y un día El Señor Nos llamará A participar Con Él Del banquete Celestial Ahora los invito Hermanos Si ustedes En casa Con esa devoción Y fe Junto con nosotros Que estamos aquí En el estudio Vamos a profesar Juntos Nuestra fe Por eso Decimos todos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Presentemos Nuestras plegarias Al Padre Después de cada Petición Digamos Padre misericordioso Escúchanos Por la Iglesia Entera Por el Papa Y por nuestro Obispo Por los presbíteros Y diáconos Y por todos los responsables De nuestras comunidades Oremos Padre misericordioso Escúchanos Por los misioneros Y misioneras Y por todos los que han Dejado su tierra Para trabajar Al servicio Del Evangelio Oremos Padre misericordioso Escúchanos Por los gobernantes De nuestra patria En todos sus niveles Municipal Estatal Y federal Oremos Padre misericordioso Escúchanos Por los jóvenes Y por todos los que viven En la inseguridad De no encontrar Un trabajo estable Oremos Padre misericordioso Escúchanos Por los niños Y los jóvenes De nuestra patria Para que puedan crecer Sanos de cuerpo Y de espíritu Oremos Padre misericordioso Escúchanos Por nosotros Por nuestra comunidad Que nos hemos reunido Para celebrar La Eucaristía Oremos Padre misericordioso Escúchanos Por todas las intenciones Que ustedes guardan En el corazón Se presentan Sobre el altar El Señor Bien las conoce Por la salud De nuestros hermanos Enfermos Por los que se encuentran Afligidos Por el dolor En el alma En el corazón Que Dios les dé La esperanza El consuelo Y la paz También por todos Nuestros fieles Difuntos Orando por ellos Que necesitan De nuestra oración Para que el Señor Les recompense Por todo el bien Realizado en este mundo Y los acoge En su reino celestial Oremos Padre misericordioso Escúchanos Escucha Padre La oración De tus hijos Haznos generosos En el compartir Nuestros bienes Para que así Seamos dignos Del banquete del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Participando De la Eucaristía En la liturgia Eucarística Presentando El pan y el vino Sé como el grano De trigo Que cae Que entierra Y desaparece Y aunque te duela La muerte de vos Mira la espiga Que crece Nutrida Nuestra iglesia Que es tu mar A mí se entrega Ven fundadas En la sangre De aquel Que dio su vida Por ella Ciudad nueva del amor Donde vivirás un pueblo Que de los brazos de su dueño nació Sostenido de un madero Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable Dios Padre Todopoderoso Concédenos Dios misericordioso que nuestra ofrenda te sea aceptable Y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien compadecido del extravío de los hombres Quiso nacer de la Virgen María Muriendo en la cruz Nos libró de la muerte eterna Y resucitando de entre los muertos Nos dio vida eterna Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Dios está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes De lo mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Constancio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítalos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuando vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con su espíritu Dense fraternalmente La paz Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es Jesucristo Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes Invitados a participar Del banquete del Señor 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 Yo no sé de que Ciencias en casa Pero una palabra No está capaz de sanar Corpe de Cristo Corpe de Cristo Corpe de Cristo Corpe de Cristo La palabra Estaba junto a Dios Y por ella Todo se formó Hecha carne En el mundo habitó Dando vida Y llenando todo De luz Es Jesús El enviado De Dios Vino a reunir A su pueblo En el amor Jesús Alimentanos De tu amor Tu cuerpo Y sangre Nos unen En un corazón Jesús Y de eterna Que Padre Escuchando Tu palabra Somos Comunidad Escuchando Tu palabra Somos Somos Comunidad Nos unimos a cada uno de ustedes Queridos hermanos Quienes han participado A través de esta emisión televisiva De la Santa Eucaristía Para que también ustedes reciban en su corazón A Jesús Espiritualmente Nos unimos con esta oración Jesús mío Creo firmemente Que estás presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte en mi alma Ya que ahora No puedo recibirte Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Vamos a darle gracias a Dios En la acción de gracias Después de esta comunión Por todos los bienes recibidos Con la oración después de la comunión Que el Señor favorezca Los dones del cielo Para nuestra alma Y nuestra santificación Oremos Que este misterio celestial Renueve Señor Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Para que seamos coherederos En la gloria de aquel Cuya muerte al anunciarla La hemos compartido El que vivir reina Por los siglos de los siglos Amén Insistamos al dueño De la mies Que nos envíe Operarios Y trabajar a su viña Oh Jesús Pastor eterno De las almas Dígnate de mirar Con ojos de misericordia A esta porción De tu grey Amada Señor Gemimos en la orfandad Danos vocaciones Danos sacerdotes santos Te lo pedimos Por la inmaculada Virgen María de Guadalupe Tu dulce y santa madre Oh Jesús Danos sacerdotes Según tu corazón Ahora nos disponemos A recibir la bendición El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Quisiera darles A toda la comunidad Un aviso En nombre de la parroquia De la Santísima Trinidad Se les invita A una noche De la avance De adoración Un concierto El próximo viernes 7 de octubre En el templo De la Santísima Trinidad Que se ubica En la avenida Palestina 9703 Un costo de recuperación De 70 pesos Con una causa muy noble Un motivo muy especial Continuar la construcción De este templo Para toda la comunidad Parroquial Que corresponde Quienes participarán Ministerios de la Avanza El León Deo Agua Viva Por ello Los boletos Los pueden adquirir A los teléfonos 614-211-4101 614-122-2882 Y 614-275-1725 Y en estos avisos En la diócesis Algunas parroquias Como es este caso Motivamos a toda la comunidad A que participe El próximo viernes 30 de septiembre Uniéndonos a la Acción de Gracias Junto con nuestro señor arzobispo Monseñor Constancio Miranda Celebración eucarística 6 de la tarde En el colegio Del Gil Esparza Motivo Su aniversario de vida Aniversario sacerdotal Aniversario episcopal Y onomástico En un periodo de un mes y medio Cumple todas estas celebraciones Estos festejos Se hará un solo festejo Para él En nombre de toda la diócesis Quienes tengan oportunidad De participar Próximo viernes 30 de septiembre 6 de la tarde Colegio Gil Esparza La Santa Eucaristía Presidida por él Al término Pues un convivio En su honor Si no tenemos oportunidad Físicamente De participar Unámonos en oración Donde quiera que nos encontremos En esa hora En acción de gracias Por nuestro señor arzobispo Y antes de despedir A la asamblea Un agradecimiento sincero Y profundo A todos quienes colaboran Para el servicio De esta Eucaristía En el ministerio litúrgico En sus diferentes servicios También a las personas Que amablemente Con su trabajo Y empeño Hacen posible La transmisión técnica De estos medios de comunicación Para que el evangelio Y la palabra de Dios Llegue a sus hogares El equipo de jóvenes Que interpretan Para todos nuestros hermanos Que solo observando Y a través De esta otra Comunicación de intérprete Puedan también Recibir la palabra de Dios Y todos Gracias a ustedes Que nos reciben En su casa Hermanos y hermanas Glorifiquen al Señor Con sus vidas Pueden ir en paz Nuestra celebración Ha terminado Que pasen Feliz domingo Igual Gracias Señor Por tu amor infinito Es tan enorme Tu bondad No sé cómo Agradecerte Tantas cosas Que me dan Gracias también Porque me has traído A tu templo Y compartir De tu cuerpo Y tu sangre Y tu palabra Vivir Bendeciré Tu nombre Mientras te adora Todo mi ser Con alabanzas A tu corazón Agradecer Bendeciré Tu nombre Mientras te adora Todo mi ser Con alabanzas Con alabanzas A tu corazón Agradeceré 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 Agradeceré